liberaremos la presión de la pinza vascular. Y eso permitirá que su sangre ingrese al órgano del donante. ¿Nada más? Conectamos los conductos biliares, lo cosemos y solo queda esperar. Solo eso, nada más. Entonces, ¿el órgano nuevo se... adaptará? Tarda, pero solo es tiempo. Ah, cuando lo único que quieren es deshacerse de uno. No diga eso, señor. La operación es arriesgada. Vamos, no te hagas el humilde conmigo. Si hay un doctor en el mundo y que sin duda puede hacerlo, bien eres tú. Además, no puedo irme. Aún debo hacerte un traje elegante, no creas que lo olvide. Creo que nuestra relación seguirá siendo un misterio médico, señor Mushin. Sí. Tú entraste a mi tienda a comprar un traje nuevo sin imaginar lo que pasaría. Y hallaste a un hombre con un derrame cerebral en el suelo. Luego lo trajiste al hospital y le salvaste la vida. Lograste que se rehabilitara del alcohol. Años de exámenes. Largos tratamientos. Tanta espera nos trajo aquí. Fermán, ¿cómo puedo pagarte por lo que has hecho? Señor Mushin, esto es mi trabajo. Me salvaste la vida. Eso es algo impagable. Ustedes son mi familia aquí. Estoy cómodo como si estuviera en casa. Tampoco lo vemos como un paciente aquí. No se preocupe. Solo descanse. ¿Está bien? Está bien. Nos vemos luego. Doctor, Nasli llamó. El órgano fue extraído. Nos quedan cinco horas. ¿Mi órgano? Podemos solucionar esto. No hay que temer. Prepara al señor Mushin para la cirugía. Empezaremos tan pronto como el órgano sea entregado. ¿De acuerdo? Todo está bien. No se preocupe. ¿De acuerdo? Está bien. Así me gusta. Doctor Fermán. Ayla. Tu papá está adentro. ¿Pasa algo? Solo le quería agradecer. Todavía no ha hecho nada. Se equivoca. Le dio esperanza a mi papá. Tu papá te espera. Deberían habernos informado sobre esto. Creí que teníamos ocho horas para hacerlo. Creo que estás exagerando. Se trata de mi primer paciente. Significó mucho para mí. Y es un tipo amable. Yo estuve ahí cuando lo ingresaron. Tuvo un fallo hepático, pero no pude hacer nada por él. Me dolía estar de brazos cruzados. Ahora vamos a salvarlo. Me tiene muy emocionada. Al fin llegó el día. ¿No estás contento, Ali? Ali, mírame un segundo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y si algo malo no estamos bien? Oye, por favor, háblame. Una persona promedio dice unas 90 millones de palabras durante su vida y creo que es demasiado. Ya que este paciente es importante para ti, ¿por qué perdemos el tiempo aquí hablando? Hola. Hola, doctor. Hay algo raro con Ali. Define raro. No lo sé. No quiere hablar conmigo. Le pregunto cosas, pero no me responde. Ah, a veces se encierra y no hay quien lo saque. Descuida. No es eso, doctor. Es como si tuviera un problema conmigo. Nasli, debes recordar que Ali tiene autismo. Tiene problemas de comunicación de vez en cuando. No sabemos lo que él piensa. Me hace lo mismo a veces. No te preocupes y déjalo en paso. Entiendo lo que dice, pero hay algo que no está bien. No pasa nada, te digo. Oye, el señor Muchini está aquí esperando, así que vuelve rápido y no te desconcentres. Nos vemos aquí. Está bien. Desearía que todos los pacientes fueran como usted, señor Besat. Un hombre amable y divertido. Además de ser un potencial inversor. No quise decir eso. Doctor Tan, yo estábamos charlando con el señor Besat mientras lo esperaba. Lamento tener que arruinar este ameno ambiente. Pero ¿puedo tener unos minutos con mi paciente? Por supuesto. A solas. Nos vemos pronto, señor Besat. Nos vemos pronto, gracias. Estaré esperando buenas noticias. ¿Cómo se siente hoy? Nada mal. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? A ver. Bueno, no se ve nada mal considerando que sacamos un tumor hace... menos de dos semanas. Sí, se ve muy bien. Aún no me acostumbro a estar caminando por ahí con un agujero en mi rostro. Tomaremos piel de su pierna y la injertaremos en su mejilla. Créame, los dirá mejor que antes. No sé si usted lo sabe, doctor, pero vivo y respiro bienes raíces. Tenemos un dicho que dice, ¿puedes tenerlo rápido, bueno o barato? Escoge dos. Usted nunca ha escogido barato, me parece. Me gustan los tipos como usted, doctor. Es bueno en lo que hace. Y lo mejor es que sabe que lo es. Por eso confío en usted. No hablaré contigo mientras tú no lo hagas. En realidad es una pena, porque ni siquiera sé qué fue lo que hice. Quiero que sepas que me haces daño, Ali. Hablaremos llegando al hospital. No nos iremos. Espera en el hígado, claro que nos iremos. No nos iremos. ¿Dices eso solo para molestarme? Estamos esperando el piloto, pronto nos iremos. Lo siento, pero no nos iremos. No nos iremos. ¿Qué quiere decir con eso? Hay niebla y no podremos salir inmediatamente. ¿Cuánto tendremos que esperar? No estoy seguro. Podría ser una o tres horas. Tres horas es demasiado. Tiempo restante. Señorita, ¿cuánto tiempo más? ¿Está bien? Por favor, tiene que ser consciente. ¿Hasta qué hora voy a estar aquí? Necesitamos una ambulancia, es urgente. Disculpe. Por supuesto, doctor, claro. Bien, estoy en ello. Necesitamos una ambulancia ahora mismo. Hubo un accidente y las cuatro ambulancias están atendiendo. ¡Esto es de emergencia! Tenemos que ir al hospital Verjaya tan pronto como sea posible, por favor. No hay ninguna disponible. Puede ir a la oficina del doctor. No puedo seguir esperando. Estaremos atrapados en el tráfico sin una ambulancia. Escuche, es un hospital pequeño, no hay suficientes. Por favor, no espere que haga parecer una ambulancia de la nada. Escute a policía. Eso es. Podemos llegar al hospital si vamos con la escolta policial. Bueno, eso se puede arreglar. Buen día, ¿cómo está oficial? ¿Podría enviar un vehículo al hospital de Niser? Sí. Para transportar un órgano a Estambul. Es urgente. Gracias. Estará aquí en 15 minutos. Muchas gracias. Llamaré al hospital ahora. Gracias. 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 Se tiñó el cabello. Y eso causa que... Tengas dermatitis. Muy pronto empezarás a rascarte. No lo vuelvas a hacer. Creo que esperaría a la policía afuera. Juan Díaz, por favor. No dan explicaciones. Estamos aquí esperando. Y se hace la sorda. No escucha lo que decimos, señorita. ¿Estás ocupado? Creo que sabes por qué estoy aquí, ¿no es cierto? Quieren que trabajemos juntos en la operación del señor Besat. Contéstame, ¿piensas hacer el trasplante removiéndola bien a cava inferior del paciente o dejándola dentro del cuerpo? Removiéndola. Así se suele hacer. ¿Por qué? En otro modo es más seguro, ¿no crees? No, porque la edad del paciente... Escucha, tú eres el jefe, lo tengo claro. No tengo intención de tomar tu lugar, ni mucho menos. No te confundas conmigo. Además, ambos sabemos que no me gusta trabajar contigo, doctor Taño. ¿Qué es lo que pretendes? No accedí solo porque la señorita Belis quiere garantizar un resultado perfecto. ¿Por eso es? Bien, puedes decirle a tu novia que descuide. El paciente estará muy bien en mis manos. No voy a insistir. Haz lo que quieras, pero sabes que te hace menos cirujano tenerme ahí como tu segundo. Por eso lo haces. Sabes perfectamente lo que dirá la gente después de que te vea micrófano, ¿lo sabes? No me importa lo que ellos digan, solo hago mi trabajo. Pues a mí tu trabajo no me importa. Sé lo bueno que soy, no te necesito allí. Y cierra la puerta al salir. ¿Demir? ¿Demir? No te preocupes, le avisaremos con escolta policial. Dile al doctor Ferman. Ah, eh, dile al señor Mushin que voy a hacer todo lo posible para llevar el órgano a tiempo. No te preocupes, le avisaremos. Ah, Demir, te preguntaré algo, pero es privado, ¿estás solo? Te escucho. ¿Por casualidad has hablado con Ali? ¿Con Ali? Creo que sí, ¿qué pasó? ¿Sobre qué hablaron? ¿Te dijo algo en particular sobre mí? No, solo nos saludamos. ¿Qué es lo que pasa? No lo entiendo. ¿Entonces soy la única a la que no le habla? Te pido algo, necesito que me hagas un favor. Averigua si alguien sabe qué pasó, porque definitivamente es algo conmigo. Está bien, averiguaré, adiós. ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? Ali no le dirige la palabra a Nasli. ¿Él te dijo algo? No lo veía capaz de tomar la decisión de no hablar. Oye, qué mala vez. No te preocupes por ella. La conoces, sabes que odia que la involucren en problemas. Sí, lo recuerdo. ¿Lo ves? Nos vemos. Adiós. Y gracias. Estaré diez minutos más aquí y luego me voy. Órgano humano para trasplante. ¿Cómo sabías que no íbamos a poder salir en helicóptero? Es como si vieras las cosas que nosotros no podemos ver. ¿Acaso lo viste en el cielo o qué? Vi el canal del tiempo. ¿Cómo podrías saberlo? No te conozco bien. Menos podré conocerte si no me hablas. ¿De verdad quieres hablar conmigo? ¡Claro que sí! No creo que eso sea cierto. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Ustedes son los doctores que deben ir a Estambul? Gracias por venir. Ali. Hay que irnos. Ali, se nos está acabando el tiempo. Te voy a llevar al lugar donde te vas a quedar a partir de ahora, ¿de acuerdo? Ali, ¿te molestan las luces de colores intermitentes del auto? Mira, el auto ya no está aquí. ¿Nos vamos ahora? Ay, hijo, mamá. Ali. Ali, tu mamá no está aquí. Pero no te preocupes, ella vendrá a verte. Hora de irnos. ¿Puede apagar las luces intermitentes? ¿Puede apagar las luces intermitentes? ¿El policía? ¿Quién donó el órgano? Erhan. Erhan. Este será un día difícil. Dos cirugías importantes. Solo quiero que termine y que todo salga bien. No te preocupes. Todo saldrá bien al final. No hay motivos para fracasar. Las cosas se mejoran. Mira, afirman. Se está ablandando con Ali. Bueno, al menos eso es lo que siento. No te hagas demasiadas esperanzas. No es lo que yo percibo en privado. Lo siento, señora Kibil, Jim. Lo siento mucho. Abil, mira, no querrás perderte esto. Está a punto de hacer una escena. Lo siento mucho. ¿Se encuentra bien? Está bien. Está bien, es suficiente. Lo siento. No me di cuenta de que estaba caminando. Tranquilo, tranquilo. En serio. No es necesario que te disculpes. En serio. Se debe haber volteado fuerte en la cabeza. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Belis. Me enteré de algo. Muero de curiosidad por saberlo. Es sobre ese inversor. Supe que era amigo de tu padre. Ahora entiendo. Me sorprendía mucho que pudieras encontrar un inversor en menos de un día. Sacando la carta de tu papá bajo la manga una vez más. Como sea, con el tiempo te las arreglarás. Cuídate. Nos vemos luego. Cómo amo este hospital. Dime algo bueno, por favor. Olvida al paciente importante. ¿Qué quieres decir con eso? Daño hará la cirugía sin existencia. Él no quiere que esté ahí. ¿Qué tipo tan arrogante? En serio. No, no puedo arriesgarme, Ferman. Esto es muy importante para mí. Debes estar ahí con él. ¿Quieres que haga? ¿Que lo eche del quirófano y que yo me haga cargo de la cirugía? Ferman, hablo muy en serio. Yo también lo hago. Acabo de hablar con él y fue muy grosero, pero no le dije nada porque tú me lo pediste. No hay nada más que pueda hacer. Además, tengo un trasplante de hígado y lo estoy esperando. Ferman, sé que te estoy pidiendo algo difícil, pero es importante para mí, por favor. ¿Por qué este inversor te importa tanto? ¿Acaso hay algún problema? ¿Problemas financieros? ¿Algo por el estilo? Claro que no. Es solo que solía ser muy amigo de mi padre, nada más. Entiendo, no te obligaré a rogarle otra vez, ¿de acuerdo? Pero si te llama al quirófano, irás y lo asistirás. ¿Puedes prometerme eso? Por favor. Me pregunto si algún día seré capaz de decirte que no. Muchísimas gracias. De verdad, te lo agradezco. Nos vemos luego. Adiós. ¿Quién es el día? Ven a mi oficina. ¿Y cómo se siente? Nervioso. Como si estuviera firmando un cheque en blanco. Saldrá todo muy bien. No se preocupe. En una hora lo llevaremos al quirófano. Estaré en mi oficina si me necesitas. Solo quería decírtelo. Vamos a hacer el trasplante tan pronto como Natalie vuelva. Así que tendremos que correr contra el reloj. ¿Terminaste? No volveré a buscarte para hablar sobre esto. Que quede claro. Nunca debiste buscarme. Está bien. Sara, como tú quieras. Hola, ¿me puedes dar los resultados de Mushim Kurukshu? Sí, claro. Gracias. Doctor Katansoy, por favor, indíste que es el comitivo. Alcohol 0.02. Ah, debe haber un error en los resultados. ¿Se puede rehacer? Para hacerlo, un médico debe firmar los papeles de nuevo. Eso tomará demasiado tiempo. He cuidado de este paciente hace mucho. Por favor, volvamos a hacer el examen. No podría salir mal. Un segundo. ¿Que puede salir mal? Nada. ¿Son los resultados del examen? No lo hicieron bien. ¿Por qué los escondes? Dámelos. Seguramente lo registraron mal. A Celia, dámelos ahora. Alcohol 0.02. Vamos a perder el trasplante. Bebe alcohol. Necesito que vuelva a hacer el examen. Ahora mismo, por favor. Puedo hacerlo, doctor, pero eso no cambiará los resultados. La sangre no miente. Ni tampoco el señor Mushim. Haga su trabajo. Ahora. ¿Cuánto falta para llegar al hospital? Tiempo restante. Unos 60 minutos. ¿Qué pasó? La temperatura está subiendo. Necesitamos hielo ahora mismo. Busquemos un lugar con hielo inmediatamente oficial. Doctor. Doctor. Vamos a tener que cancelar el trasplante. ¿Les pasó algo a Nazli y Ali? No, ellos están bien. Lo hicimos dos veces, pero el resultado no cambia. El señor Mushim bebió alcohol. Están bromeando. ¿Cómo que bebió alcohol? Doctor. ¿Qué hacemos? Cancelamos el trasplante. Punto. Deprisa, deprisa. Rápido. Necesitamos hielo ahora mismo. Necesitamos hielo, por favor. La máquina se estropeó. No tenemos. ¿Cómo que no tienen? No puede ser. ¿Ni siquiera hay hielo empaquetado? No, no tenemos. Hay un mercado a unas tres millas de aquí. No, no nos queda más tiempo. No puede ser. Ali, Ali. Ven, esto puede funcionar. Mira. De acuerdo. De acuerdo. Baja, 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 por favor. Eso no funcionará. Es cierto, no está funcionando. ¿Por qué no funciona? Necesita ser sumergido para enfriarse. Tiene que estar cubierto por una materia fría. Vamos. Vamos, vamos, por favor. Van a tener que pagar por eso. Vamos, Ali. Tiene que funcionar. Vamos. Baja, por favor. Por favor, por favor, por favor. Baja, 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 baja. Bajó. Ali, lo logramos. Perdón, está bien. ¿No quieres hablarme? Ali, un chocolate como ofrenda de paz. Hicimos que bajara. ¿Ah? Ali. Ali. Al menos podrías decirme que te hice. Ese de ahí está en oferta. Quédense afuera. ¿Qué pasa? El doctor Ayacol Faham. Llamar a la telefónica de la recepción. Doctor Ayacol Faham. Llamar a la telefónica de la recepción. ¿Pero qué haces? Shh. Tiene que ser un error, Dr. Ferman No bebo nada hace tres años y cinco meses Ya basta de mentiras No puedo creer que me haya mentido Estos exámenes no mienten Y dicen que bebió ¿Desde hace cuánto? ¿Cuánto tiempo pasó? Escuche, soy su doctor Nos conocemos Desde hace mucho tiempo Ambos hemos estado esperando que llegara este momento Que llegara este hígado ¿No es así? Esto me duele mucho ¿Qué haremos ahora? Todo está arruinado ¿Qué vamos a hacer? Por favor, deme una razón para no darle el alta en este mismo instante ¿No? No puedo creerlo ¿Alguna vez te has arrepentido de algo que hiciste, Ferman? ¿Has sentido la decepción a través de los ojos de las personas que te quieren? ¿Ah? ¿Alguna vez has herido a alguien que amas? Eso te hace beber aún más Bebes hasta el cansancio No puedes perdonarte ni a ti mismo ¿Puedes perdonarte a ti mismo después de algo así? Yo no podría Solo quería ser normal por primera vez en mi vida Mi hija Ha aguantado tanta humillación La llamaban la hija del borracho Todos le decían que su papá era un alcohólico No quería que le dijeran eso Pero hace dos días Durante la graduación universitaria Tampoco quería que me vieran así Quería que pensaran que me había recuperado Que era un hombre normal como todos los demás Que era un papá normal ¿No sirvieron bebidas? Decidí no rechazarlas Y bebí una copa de vino Míreme a los ojos Míreme a los ojos, señor Moshin, por favor Fue solo una copa ¿Debo crearlo? Te juro que fue solamente una copa Te lo juro Pero Te juro también Que si vuelvo a molestar o poner en riesgo a mi hija Arriesgaré mi vida bebiendo todo el alcohol en la tierra Prefiero morir antes que volver a eso Haré lo mejor que pueda para mantenerlo con vida Me espera aquí Demir Tienes que hacer un informe Llamaré a la junta para una reunión Según los resultados El alcohol en su sistema es de 0.02 Tienes que probar que equivale solo a una copa de vino Doctor, no soy bueno en cálculo Demir Tiene 30 minutos ¿Está bien? ¿Ahora qué? ¿Qué haremos? No tengo idea Ali Él podría ayudarnos con esto Pero está afuera Estaré en el laboratorio Quédate con esto Lo haré de alguna manera Y si ves Ali Ven a buscarme Hola, soy el residente Ali Befa Hola, Ali Habla Celia Hay una emergencia Debo preguntarte algo ¿Qué tipo de emergencia? ¿Qué pasó? Necesitamos probar que un paciente solo bebió una copa de alcohol ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué paciente? ¿Quién? ¿Qué pasó? Tranquilo Es solo un paciente Sobrevivió a un accidente de auto ¿Tiene una enfermedad crónica? Tiene fallo hepático en última etapa Si el paciente tiene cirrosis severa Su tasa de alcoholemia es de un milígramo por decilitro por hora ¿Qué tipo de alcohol es? Vino Una copa El porcentaje de alcohol es de 45 grados ¿Cuándo bebió? Hace dos días Una copa tiene 240 mililitros Dos tercios corresponden a agua Y el porcentaje de alcohol es del 45% El nivel de alcohol en su sangre sería de 39 milígramos por decilitro Si vivió esa copa hace dos días Y asumiendo que es verdad que no ha debido nada más ¿Ya le dieron los resultados del laboratorio? Sí, ya los tenemos El resultado debería ser de 0,02 Bien, muchas gracias No fue nada ¿Qué está pasando? Ali ¿Qué quieres decir con que solo manejas la máquina? Si lo hago, me retrasaré por su culpa, doctor Demir Tengo mucho trabajo Ya estamos 15 minutos atrasados Este hombre podría morir ¿Acaso no entiendes? Fue una ¿Qué tienes? ¿Alguna urgencia? Nunca te perdonaré lo que hiciste ¿Qué? Mi mamá se enfermó cuando te casaste con mi papá Murió delante de mis ojos Jamás lo olvidaré Métetelo en la cabeza No hay forma de que obtengas mi perdón ¿Te queda claro? Muy claro Nunca seré tu hijastra Mucho menos tu amiga Porque no siento absolutamente nada por ti Pero tomé la decisión de trabajar juntas Solo porque mi papá así lo quiso ¿Eso quiere decir que me escucharás? Si haces lo que hace falta Tan y uno quiera a Fermán como segundo en el quirófano Quiero que lo convenzas Bien, de acuerdo Belis Te entiendo De verdad Así es Esto es todo lo que él quería Esto y nada más Tanju Tanju ¿Conoces el gran Gatsby? ¿Lo has leído? Es un gusto verte, Kibildim Lo leí, me encanta Se dice que la esposa del autor escribió casi todas las obras ¿Sabías eso? ¿Ahora tú crees que eso lo convierte en un mal escritor? ¿O debe seguir siendo considerado uno de los grandes autores norteamericanos? ¿Hacia dónde vas con esto? ¿Podría ser un poco más clara? Deja que Fermán te apoye y esté ahí, contigo Jamás Y si me vuelven a preguntar, diré no otra vez Y respecto a Fitzgerald, eso lo convierte en un fraude Te equivocas Lo convierte en un genio absoluto Es una gran novela ¿A quién le importa quien le escribiera? Bueno, pues a mí sí me importa En serio, no puedo creer que no seas capaz de ver más allá de mi punto ¿Prefieres ser como Fitzgerald? ¿O su talentosa esposa desconocida? Lo diré de otra manera ¿Quién eres tú? ¿Un jefe que quiere ser cirujano? ¿O tal vez un jefe que algún día será presidente? Sé la respuesta Así que deja tu ego atrás Y empieza a actuar de una vez como presidente, Tanju Estamos haciendo historia juntos No me hagas perder el tiempo con estas pequeñeces Buen provecho Tiempo restante Podemos ir más rápido, oficial, por favor Ya se nos está acabando el tiempo Ya vamos muy rápido, doctora Se aceleró más, podemos... Cuidado, oficial, deténgase ¿Nasli? Detengámonos Sigamos, estoy bien, no pasó nada No, sí pasó algo, pasó algo Ali, cálmate, por favor, estoy bien Por favor, deténgase, oficial No, no, oficial, sigamos, por favor No, algo está mal Por favor, por favor, detenga el auto ahora Debiste ponerte el cinturón ¿Qué haces? Bien, necesito examinarte Déjame, no, 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 hay que hacerlo Déjame examinarte Déjame Te digo que no me pasó nada Solo me dolió, ahora cálmate No te creo Pudiste lastimarte ¿Ali? Déjame examinarte ¿Te duele el cuello? No ¿Y aquí? Nada Mira hacia tu derecha Ahora a tu izquierda Ahora abajo Arriba Traumatismo cervical Entre la C1 y la C2, estoy seguro Estoy bien, tranquilo Hablo en serio, yo también soy médico Solo me dolió el impacto Pero ahora voy a estar bien Por favor Creí que no me ibas a hablar ¿Qué pasó? Creo que es hora de que me digas la razón No puedo ahora ¿Por qué? Te lastimaste Y el dolor emocional lo empeorará Si te enfadas por mi culpa Sentirás mucho más dolor No importa lo que hayas hecho Soy incapaz de hacerte aún más daño Sigamos oficial Ya estamos cerca Hospital Berkayat Cerremos el vaso donante De la arteria facial Llévate esto Polipropileno y pinzas vasculares Polipropileno y pinzas vasculares Bien, terminemos con esto Buen trabajo, doctor No, el mérito es de todos Doctor, hematoma Encontremos la fuente Espoja y sonda No es la arteria receptora, ¿verdad? Ayúdame El ritmo cardíaco está bajando Sea lo que sea, está comprimiendo su carótida No puedo seguir desde aquí Necesito mayor profundidad Nos moveremos a la zona 3 Pero, la zona 3 es un campo minado, doctor Podría tener un derrame cerebral si se equivoca Pues tomaré el riesgo Si va a hacer algo que sea rápido Presión arterial 80 con 40 Se está asfixiando Apaguen la música ¿Cuánto falta, oficial? Vamos por el lado de la carretera Llegaremos en media hora No avanzaríamos tan rápido si no fuera por él Hay demasiado tráfico Pero aún así el flujo está circulando No, no está circulando ¿Qué? ¿Qué está pasando ahora? Ali, ¿qué estás haciendo? Ali, di algo, por favor Mira, la temperatura está subiendo Puedo sentirlo Es firme, puedo sentirlo ¿Qué es lo que estás sintiendo? Siento un coágulo aquí adentro Pero no se ve nada Revisamos el escáner y no muestra nada Pero lo siento ¿Por qué el escáner se hizo antes de que lo extrajeran? Antes de que fuera lavado con la solución de conservación Para preservar el hígado Reemplazaron la sangre con la solución Pero debió quedar algo de sangre adentro Y ahora esa sangre coaguló Es malo Está muriendo ¡El hígado! No podemos esperar más Está muriendo Está muriendo Tenemos que quitar inmediatamente el coágulo Y para protegerlo del frío Debemos limpiar el óvulo izquierdo El hígado morirá Detenga el auto Imposible Aquí no puedo parar Hágalo, oficial No tenemos otra opción ¡Pare el auto aquí! Tiempo restante ¿Pero qué está pasando? El óvulo izquierdo conecta con la vena hepática media Un corte menos intrusivo sería a lo largo del ligamento Nos dará acceso al segmento 3 Así podremos quitar el coágulo Está bien, hay que localizarlo Cuchillo Cuchillo No puedo mirar esto Lo tenemos Necesito una pajilla para canalizar la vena ¿Pajilla? ¿De dónde sacó una? Tengo una en el auto ¡Rápido! Gracias Pajilla Estoy preparando la solución Solución ¿Todo en orden? La solución estabilizará las paredes celulares Bien Y preservará el órgano Vamos ¿Ya está listo? ¿Está listo? ¡Lo hicimos! Vaya Nunca había estado presente en algo así antes ¿Cuál es la condición? Saturación de oxígeno en disminución Sube al 100% el oxígeno Deprisa Hay que atravesar la mandíbula desde adentro para sondear la fuente Lupas No nos equivocaremos Lupas Rápido, por favor Denle al doctor Ejijit el retractor del canal mandibular y las pinzas de huesos Retractor, ahora Pinzas número 5 Tu primero Fernan Fernan Gracias Ni lo menciones Doctor Tanju Debes saber que no tengo intención de pasarte a llevar Hablo en serio De vez en cuando es bueno dejar de lado las diferencias Los cambios son buenos Muy buen trabajo Igualmente ¿Qué pasará ahora entonces? No se preocupe Lo bueno es que podemos comprobar que bebió solo una copa de vino No nos costará convencer a la junta El doctor Fernan se encargará Tenemos una oportunidad O sea que solo una copa No insistas más Demir ¿Tú de verdad crees que merezco un hígado nuevo? ¿Qué estás hablando, Muxin? Hay mucha gente en la lista esperando un trasplante Sé lo terrible que es estar así ¿Por qué me darían el hígado a mí y no a ellos? No creo que tenga sentido darle vuelta, señor Muxin Por ejemplo Mi papá es rico Y aunque no lo quiera Soy rico también ¿Qué hago al respecto? ¿Matarme? Algunas personas solo tienen suerte Creo que hay justicia en el mundo a su debida manera No se preocupe ¿Está bien? Azrael está siguiendo mis pasos hace un tiempo Algunos hemos escapado de la muerte Para poder hacerlo hay ciertas reglas Tenemos que obedecer esas reglas Pero yo las rompí No he hecho las cosas bien Azrael ¿Muxin? ¿Qué le ocurre? Azrael no sabe perdonar Necesito que salga de la habitación Que salga de la habitación ahora Señora, por favor, venga conmigo Señor Muxin Señor Muxin, ¿puedo oírme? Señor Muxin ¡Enfermera! ¿Cómo salió todo? El paciente ya está en recuperación ¡Qué alegría! Bésame Muchas gracias Ahora necesito tu ayuda Un paciente rompió las reglas del comité de trasplantes No me digas Pero al menos no es demasiado grave Ayúdame Está bien, llamaré a la junta Belis Quiero que entiendas que este paciente es tan importante para mí Como el inversor lo es para ti De verdad necesita el trasplante Ponte de mi lado Está bien Voy a hacer todo lo que pueda Gracias ¿Dónde está? No veo nada Tenemos sangre en el esófago Llegué Demir, ¿qué pasó? Tiene una hemorragia avaricial Salina abierta de par en par Comprueben el tipo ¡Deprisa, ahora! La presión está bajando Ritmo de 130 y subiendo Está bien, cálmate, cálmense Nos encargaremos Vamos, vamos, vamos ¿Dónde estás? Ya casi lo tenemos Demir, silencio Estoy en eso Dime, ¿cuál es su estado? No ha cambiado La presión está subiendo, doctor Perfecto Buen trabajo, doctor No he hecho nada, Demir El señor Mushin tiene hipertensión descompensada Le quedan tres meses Siendo optimista Debe pasar seis meses sin alcohol Antes de entrar en el registro Dijiste que eras malo en matemáticas, Demir No es cierto O el señor Mushin consigue ese hígado O tendrá que decir adiós Fue increíble ¿No lo creen? Operamos en medio de la carretera Y salvaremos la vida del señor Mushin Ali Escucha, no sé en qué me equivoqué contigo Si hice algo que te molestara, te juro que no lo hice voluntariamente Además, todo el mundo merece una segunda oportunidad ¿Ah? Segunda oportunidad Usan esas palabras con frecuencia Vamos, come tu comida Sigue sin comer nada Ali Esto no está nada bien Han pasado días Te vas a desmayar de hambre Come algo O te enfermarás Ali, no quiero que te enfermes Para que eso no pase, debes comer Abre 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 la boca Come Ali Tengo algo que mostrarte Te lo mostraré, pero debes comer Prométeme que lo harás ¿Qué es? Es un secreto Prométemelo primero Es algo muy bueno Lo prometo Así se hace Vamos Ven conmigo Vamos Ven 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 te protege. La quiero aquí. La quiero aquí. No puede estar aquí. Tiene miedo de tu papá. Podrás ir con ella una vez que crezcas. ¿Sí? Y para que crezcas debes comer. Así tendrán una segunda oportunidad los dos, juntos. ¿Qué me dices? Todo el mundo pide una segunda oportunidad. Pero nadie está dispuesto a enmendar la primera. La hemorragia y las varices son mala señal. Indican que su fallo pático ha progresado considerablemente. ¿Cuánto tiempo me queda, doctor? Tres meses o dos. Un momento. Espere. No sé si entendí bien. Tendremos el hígado dentro de una hora, ¿no es así? ¿No les dijo lo que pasó? ¿Qué cosa? ¿Qué pasó, papá? Tu padre ha vuelto a beber. Ah, solo eso. Pensé que era algo más grave. ¿O sea que lo sabías? Sí, solo bebió una copa. El registro de trasplante no lo va a cuantificar. ¿Qué quiere decir? ¿No se podrá hacer porque bebió vino? De haber sabido que era tan estricto lo hubiese impedido. ¿No hay algo que podamos hacer? Voy a reunirme con el comité en unos diez minutos. Tendremos una buena discusión. Lo intentaré. ¿Lo intentará nada más? Haré todo lo que esté en mi poder, Aila. Pero no decido yo. Con permiso. Fui yo quien le di esa copa. Aila, eso ya no importa. Es demasiado tarde. Lo lamento. Pero él no quería beber. Tomó la copa solo para hacerme feliz. Escuche, mi papá nunca se ha perdonado a sí mismo. Hasta el día de hoy le remuerde la conciencia. Fue por eso que se lo ofrecí. Para que tuviera una satisfacción. Para que viera que su hija lo había perdonado después de tantos años de sufrimiento y humillación. Aila es suficiente. Se lo ruego. No deje que mi papá muera por favor, no deje que mi papá muera. Aila, por favor. Doctor, se lo imploro. Si muere, será como si hubiese matado a mi propio padre. Lo querías compartir con tu padre en este momento. No deje que me convierta en una asesina de mi papá. Aila, basta. Me lo ruego. Aselia. No me convierta en una asesina, por favor. No puedo morir por mi papá. Ya lo están esperando. Dame los archivos y Demir, quédate con ellos. Gracias. 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 No sé si podría hacer una diferencia, pero ¿sabes que te apoyaré? No estás solo. ¿Doctor Adil? Selfie, voy a una reunión. ¿Qué es lo que pasa? El señor Besate está estable. Ya podemos darle el alta si no hay ningún problema. ¿Y el señor Muisín? También está estable, pero su familia está nerviosa. Están esperando la decisión del comité. ¿Ali está bien? ¿Por qué preguntas? Ganesh nos contó que está muy enfadado con Nazli. ¿Ganesh les dijo? Ganesh se enteró por Aselia y Aselia se enteró por Demir. Justo lo que me faltaba. Pero ¿qué clase de hospital es este? Todo el mundo está esparciendo chismes. Lo lamento, doctor. Yo me encargaré de que paren. Creí que usted sabía lo que estaba pasando, por eso le pregunté. Lo siento mucho. Es mi culpa. No, tranquila. No es tu culpa. Desearía que todos fueran como tú. Extraño los días en que estábamos juntos en el quirófano operando. Los extraño mucho. Como sea, me voy, pero dile a todos que se metan en sus asuntos o se las verán conmigo. Por supuesto. Siento llegar tarde. Aquí tiene. Gracias. Todos ustedes conocen al paciente, así que seré breve. El archivo que les entregué prueba que solo tomó una copa de vino y sabemos por qué lo hizo. El señor Mushin no cayó en el alcoholismo otra vez. El registro de trasplantes tiene sus reglas. ¿Hay alcohol en su sangre? No se puede. Me parece que esas reglas son una tontería, doctor. Bebes un trago y te mueres. Pero consumir drogas o contraer hepatitis es aceptable, ¿verdad? ¿Ferman, qué quieres conseguir? ¿No debemos obedecer las reglas? Solo estoy intentando decir que no hay por qué esconderse detrás de las reglas. Todos tenemos una responsabilidad. Disculpa, pero actúas como si el paciente fuera tu padre. O tal vez tienes un pequeño problema con tu ego. Genial. Perfecto. Trabajo con un grupo de egoístas. Tenemos reglas por razones éticas y lógicas. Y si están ahí, las debemos obedecer. Eso te hace dormir mejor de noche. Sí, muy bien. Hay miles de personas en espera. Y no voy a arriesgar la vida de todas ellas porque tú quieres privilegiar a una. Acéptalo. Tu paciente no merece este hígado. Conocía las reglas. Así es que este archivo no sirve de nada. Los resquicios no son válidos aquí. Bien, no tenemos por qué alterarnos más. Belis, ¿cuál es la carga legal? Es bastante severa. Lo siento, Fernan. Si seguimos adelante con este trasplante, podríamos perder los privilegios del registro. Solo si ellos lo descubren. ¿Solo si ellos lo descubren? Fernan, ¿de qué demonios estás hablando? ¿Falsificamos un documento? ¿Eso quieres? Ya que estamos en eso, mejor matemos a alguien. Le quitas el hígado y lo trasplantas. ¿Qué te parece? Ya basta. Doctora Dill, díganos su opinión. Bueno, los dos tienen puntos válidos y estoy de acuerdo con ambos. ¿Pero quién cree usted que tiene la razón? Estamos actuando contra el reloj. Tenemos un paciente en este hospital que necesita un hígado con urgencia y ese hígado está en camino. ¿Qué más debo decirles? ¿Vale la pena hacer ese trasplante? ¿Arriesgar cientos de vidas solo para salvar a un paciente? Pero ahora solo tengo un paciente y su nombre es Mushin. Belis, tienes que tomar una decisión. Ahora. Tiempo restante. Demir, lo logramos. Espera un poco. Demir, no creerás lo que pasó en el camino. Nasty, espera. ¿Qué pasó? ¿El señor Mushin le pasó algo? Bebió alcohol. Fue una copa de vino, pero ya sabes cómo es. Lo movieron al final de la lista. Alguien más obtendrá el hígado. Aquí lo tienes. Muchas gracias. Quedan 55 minutos. Rápido. Sí, iremos muy rápido. Se los agradezco. Espera. Erhan. Se llamaba Erhan. Tranquila. Lo que pasó no es tu culpa. No. 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 Peñal. No. 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 Hola, señor Muxin. Lo siento mucho. Me temo que la decepcione, doctora. Yo soy quien debería disculparme. No diga eso, por favor. Usted ha cuidado muy bien de mí desde el primer día. Demir me dijo lo mucho que sufrió y lo que tuvo que hacer por este hígado. Perdóname. 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 Pero le salvamos la vida a alguien al fin Pero no fue la que yo quería salvar Cierto, no fue la del señor Moshin, pero salvamos a alguien ¿Eso no es bueno? Desearía que pudieras alegrarte por hacer eso ¿Era necesario verme destruida para que pudieras hablarme de nuevo, Ali? ¿Podrías sacar tu celular? ¿Por qué ya cambiaste de opinión y me enviaras un mensaje? ¿Podrías sacar tu celular, por favor? Al registro de llamadas Velo Sí, lo estoy viendo Mira las llamadas, anoche después de verme contigo ¿Escuchaste la conversación que tuve con el doctor Adil? Dijiste que estabas muy feliz de ser mi amiga Estoy feliz Estoy muy feliz Te acercaste a mí solo porque el doctor Adil te lo pidió No es así Ali, no es así De acuerdo, es verdad El doctor Adil me pidió que te cuidara y eso hice Pero lo habría hecho aunque no me lo pidiera No te imaginas lo mucho que disfruto estar contigo, Ali No es fácil creerte ¿Te parece? Si de verdad no me importaras, ¿por qué me preocuparía por ti? No tienes que seguir fingiendo Mírame a mí Y luego mírate ¿Qué clase de persona Como tú Querría pasar tiempo conmigo? Entiendo que no soy normal Tengo autismo, pero No soy estúpido Pase Doctor, ¿puede hablar un segundo? Claro que sí, Ashley Entra Toma asiento, por favor Bueno Ali escuchó nuestra conversación ¿Qué conversación? Cree que solo paso tiempo con él porque usted me lo pidió Pero me preocupo mucho por él Le juro que es verdad Me preocupo mucho Está bien, Ashley, te creo Pero creo que tendré que charlar con él Si hay un culpable en todo esto, ese soy yo Te metí en todo esto Pero no me perdonará Fue muy duro conmigo y me sentí muy mal No creo que cambie de parecer Porque ese es su punto más débil Ali piensa que la gente que lo rodea en realidad No quiere pasar tiempo con él Pero eso no es verdad ¿Qué le hizo pensar algo así? Tú también lo pensarías Si jamás en tu vida hubieras tenido un amigo de verdad Puedo cambiar las cosas, doctor ¿Qué harás? Gracias por su tiempo, doctor De verdad, muchas gracias ¡Nasli, espera! ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Quién lo diría? Ay, Ali Ali Ah, justo iba a su habitación, señor Besat ¿Cómo se siente? Excelente Gracias al doctor Tanju Me va a dar de alta mañana Dijo que estaba bien Bien, salió todo perfecto Pero usted quiere hablar de algo más, ¿verdad? No, claro que no Su salud es primordial Está bien Ya tomé una decisión Mi socio la está esperando abajo Pueden empezar los trámites para la inversión Felicitaciones por este trato, señora Vélez Muchas gracias Créame que no se arrepentirá Eso espero Nos vemos después Mejórese pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo siento mucho. ¿No le trajeron la silla de ruedas para salir? No, no es necesario. Puedo caminar. Claro que no, Bunesh. Trae una silla de ruedas ahora. De inmediato. Fermán, no te molestes. Puedo caminar. Señor Muxin. Por favor. Bunesh, rápido. No pudimos hacer nada por usted. Al menos déjeme darle de alta apropiadamente. Le doy mi bendición. Te doy la mía, Fermán. La mereces. Esta sociedad será muy positiva para todos nosotros, de verdad. Eso espero. Ya sí sea. Ahora voy a organizar una reunión con la Junta para que estemos al tanto. Hablaré con ellos primero y luego espero que nos conozcamos. ¿Cómo prefieren que procedamos? Porque no estoy segura. Si quieren que los llame o quieran venir cuando tengan que ir. La llamaremos. Entonces estaré esperando su llamada. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Nos vemos pronto. Guárdalos, por favor. Claro, doctor. ¿Doctor Fermán? Señorita Vélez, dígame. Siento mucho lo que pasó. ¿Está enfadado? Hice lo que querías, ¿verdad? Y yo hice todo lo que pude, pero las reglas son las reglas. Eso es doble estándar, ¿no te parece? Hago todo lo que me pides. En cambio tú solo escuchas, nada más. ¿No es verdad? Fermán, no estamos en la misma posición. Muchas gracias por recordármelo, Vélez. Si te tengo a mi lado, no tendré cómo olvidarlo. Muchas gracias. Oye, ¿hacemos algo esta noche? ¿Tienes planes? Hoy no estoy de humor. Demir, hiciste lo que estaba al alcance de tus manos. Todos dicen lo mismo, pero no cambia las cosas. Vamos, no te sigas culpando. ¿Qué sentido tienes si no ganas nada? Necesitas despejar tu cabeza. Hay un partido hoy, baloncesto. No me lo quiero perder. ¿Vamos a verlo? Cierto, es esta noche. ¿Deberíamos verlo? Por supuesto que sí. ¿Tú crees? Claro. Bien, todos están aquí. Escuchen, se me ocurrió una idea genial. Podemos ir a nuestro café de siempre para que le hagamos una bienvenida a Ali. Creo que será muy bueno para todos. ¿Qué les parece? Demir, ¿estás conmigo? Ali ayudó mucho hoy, lo sabes. Debemos hacerle una bienvenida. Tenemos que hacer algo por él. Está bien, vamos. Perfecto. ¿A Celia? Está bien. ¿Celvi, qué dices? No te dejaría hacer esto sin mí. Pero que sea una sorpresa, no se lo digan a nadie. Oye, Gunesh. Tú deberías llevar a Ali al café. ¿Lo puedes convencer? Seguramente te creerá porque eres actor profesional. Bueno, actúo muy bien si necesito hacerlo en serio. Pero no podré si la jefa de secretaria se estará presente. ¿Es por culín? Sí, claro. Ven, hablemos en privado. Bueno. Nos vemos esta noche. Gunes. ¿Todavía le envías mensajes? No, no, ¿qué mensajes? Oye, ¿cuándo empezarás a ser más sensato? No le envíes mensajes de noche. No supe qué más hacer, Nazli. Estaba controlándome, todo normal. ¿Y bien? Pero Gulen compartió una foto en las redes sociales. Le acompañaba a un chico muy guapo. Estaban solos. Temí perderla. Fue por eso que le envié esos mensajes. No sabía qué hacer. Tengo curiosidad. Vamos, muéstrame. Bueno, sí, es guapo. ¿Ya sabes a qué se dedica? Su perfil está oculto, pero lo busqué en internet. También es actor. No es cierto. Lo es y tiene un papel en una serie. ¿Es un actor guapo y además exitoso? También tiene auto. No puede ser. Gunesh, no sé cómo decirlo, pero este chico guapo tiene algo más que tú no tienes. ¿Qué otra cosa podría ser? No quieres saber. ¿Qué es? Es primo de Gulen. ¿Qué? Sí. ¿Es su primo? Sí, es solo su primo. ¿Qué quieres decir? Digo que es solo su primo, no son novios. Sí. Qué alivio. Me sentía terrible. Ahora entiendo todo. Nazli, necesito que me ayudes, por favor. No, si la escuchas y me ayudas con ella, llevaré a Lía al café esta noche, te lo prometo. ¿Me lo prometes? Claro. Promete. Promesa. Así me gusta. ¿Lo llevarás? Sí, claro que lo llevaré. Demasiado cargado. Dijo que no lo quería suave. Sí, no quiero suave, pero tampoco cargado. ¿Puede tener este? No beberé el té de otra persona, quiero mi té. Bien, traeré uno nuevo. ¿Cómo puedo saber que no estará cargado otra vez? No puedo confiar en nadie, todos mienten. Escuche, solo estoy pidiendo un té que no esté suave ni tampoco cargado. Está bien, deja eso. Dámelo, por favor. Gracias. Lo ves, ahora está más suave. Nunca he bebido con limón, pero me gusta el limón. Y a mí me gusta cuando estás feliz. Me gusta mucho ver tu sonrisa. Pero, Ali, ¿para qué eso pueda ocurrir? Necesitas socializar. Nadie puede vivir solo y ser feliz. Pero a mí la gente no me quiere. Si hablas de Nazli, yo sí le pedí que te cuidara. Fui yo. Es cierto. Pero ella no tiene la culpa de nada, en especial porque está muy interesada en ser tu amiga. ¿Es verdad? Pero no puedo estar seguro de que sea así. No, no puedes. Nadie puede. No podemos saber quién nos va a lastimar, quién nos va a romper el corazón o quién nos va a hacer felices en la vida. No podemos saber nada de eso. Solo nos tenemos que dejar llevar y aprender de la experiencia. Así es la vida, Ali. Hay que conocer gente nueva, probar cosas nuevas. Solo al hacerlo ganamos experiencia. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Me gusta mucho. Es muy agradable. Pero voy a beberlo lentamente. Solo por si acaso, no puedo dejarme llevar tan rápido. Sí, está bien, como tú quieras. Pero lo tienes que beber. Es que me envía, no me pedirías esto. Está como loco. Pero estaba asustado. Bueno, ¿eso es culpa mía? Prometió que no volvería a enviar más mensajes. Le vale no hacerlo. También dijo que no te seguirá por ahí como si fuera un patito. Eso no me lo creo. Nunca me deja estar en paz. Pero está enamorado. ¿Qué puede hacer? ¿Realmente está enamorado? ¿Estás segura? Claro. Claro. Ni siquiera nos hemos mirado fijamente a los ojos. ¿Cómo puede amarme sin conocerme? Bueno, debemos ir paso a paso. Sal con él. Dale una oportunidad. No sabrás lo que sientes hasta que sal... Discúlpeme. ¿Dónde está la oficina del Dr. Gilmas? Segundo piso. Primer pasillo a la derecha. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. No te pido que te cases con él. No hables de matrimonio. Bueno, está bien. Pero perdónalo. Esta noche podría ser ideal para un nuevo comienzo. Por favor, Nazly. Vamos, por favor. Está bien, Mari. Genial. Nos vemos esta noche. Nos vemos. Adiós. Nos vemos. Celos. Cuídense, chicas. Hasta mañana. Adiós. Nazly. Supe de la operación que los dos hicieron. Yo no hice nada. El mérito es de Ali. Aún así, buen trabajo. Te felicito. Se lo mencionaré, Ali. ¿Hay algo más que no sepa? No. Solo lamento lo del señor Mushin. Ojalá hubiera hecho algo al respecto. Yo también lo siento mucho, de verdad. Pero no soy el dios aquí, Inazly. Hay ciertas cosas que no puedo permitirme. Aún así, creo que podría ser algo. ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Por qué? ¿Belis es mi novia? ¿Es eso? Ni mi vida personal, ni mi vida de negocios es asunto tuyo. Además, déjame darte un consejo importante. Nunca te enamores de la persona con la que trabajas a diario. Separa tu vida laboral de lo personal. ¿Pero cree usted que tenemos opción? ¿Cree que podemos elegir a la persona de la que nos enamoramos? Porque yo no creo tener esa opción. Muchas gracias por informarme sobre tu vida personal. Que tengas una buena noche, Inazly. Nos vemos. Doctor. Doctor. Hay una cafetería a la que solemos ir todos. Estaremos allí esta noche. ¿Y qué? Diviértanse. Bueno, será una bienvenida para él. Saldrá con nosotros por primera vez para que socialice con todos. ¿No le gustaría ir? ¿Para qué iría? Hasta mañana, Inazly. Bueno, pensé que usted... Bueno, eso fue lo que creí yo. Fue muy vergonzoso. No, no lo sé. Se acabó mi trago. Ya está haciendo más calor. ¿Quieres algo más? No, no. Solo bebí rápido por los nervios. No sé si Ali estará cómodo o si estará enfadado. No te preocupes. Estará bien. Incluso yo estoy aquí. ¿Cómo puede enfadarse? Yo también estoy aquí a pesar de que Unesh vendrá. Yo también estoy aquí a pesar de mí mismo. Muchas gracias a todos por venir aquí. Los quiero mucho. Ali nos ve como a sus soldados. ¿Qué? No es cierto. Es porque tú lo tratas mal. Bueno, a mí nunca me manda. Sí, ella se lo busca. Claro que sí. Solo debe ser más fuerte. Siempre lo molesta. ¿A dónde vamos? Quiero que tengamos una charla entre los dos. ¿Y por qué tenías que vestirte bien para charlar? Yo no estoy tan preparado como tú. Prefiero que no hablemos hoy. Oye, aunque te prepararas jamás podrías lucir este pelo hermoso y sedoso. Pero no te enfades. Tu pelo no está tan mal. Descuida. Llegamos, es aquí. A mí me gusta mi cabello. Genial. Luce muy bien. Ahora entremos. Capitán Haddock. Eso no es cierto. Yo estaba ahí. Pero él aún has insistido. Tiene razón. Sí, tienes razón. No puedo negarlo. Es cierto. Mi hermano solía estropearme el peinado y tenía que correr al baño a arreglármelo siempre. Con un residente anterior pasó lo mismo. Yo sabía que me veía hermosa. ¡Sorpresa! 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 ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¡Alí! 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 ¡Para, para, para! ¿Dónde vas? ¡Alí! ¡Para! Odio las sorpresas. Las sorpresas no me gustan. ¿Y vamos a hablar aquí? Yo le pedí que te trajera aquí. Todo esto era parte de un plan. Cumplí mi parte, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Entra, entra con el resto. Nos vemos. ¿O sea que me engañaste? No, no te engañamos. No te dijimos para darte una sorpresa. Bueno, te lo repito. No me gustan las sorpresas. Odio las sorpresas. Solo será esta noche. Todos nos esperan adentro. Ven, entremos. La vamos a pasar increíble, créeme. Ven conmigo, Ali. Vamos, entra. Es nuestra mesa. Todos vinieron por mí. Así es. ¿Todos aquí? Claro que sí. Todos vinimos para que la pasemos bien. Quería que supieras que es verdad que estoy feliz de pasar tiempo contigo, pero en realidad todos quieren. ¿Vinieron esta noche por ti? Ven, ven. Ven a la mesa, Ali, ven. Ponte cómodo. Siéntate. Ven aquí, siéntate conmigo, Ali. ¿Quieres beber algo? Muchas gracias. ¿Papitas? No, tienen mucho aceite. Dime, ¿estamos en la hora de cenar? ¿Podemos pedir lo que tú quieras? Todavía no. Está bien, avísame cuando sea y pedimos. ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? ¿Puedes darme un refresco? Sí, claro. Muchas gracias. ¿Cómo va todo? ¿Te sientes mejor ahora? Estoy algo confundido. ¿Por qué confundido? Porque tengo que dejarme llevar para adquirir experiencias. Bueno, la vida es así. Pero lo estoy haciendo y me agrada. Pero no sé en quién debo confiar. Además, hay mucho ruido aquí. Y me temo que mi peinado no encaja. ¿Ah? ¿Qué te hace pensar eso? Yo creo que tu cabello luce muy bien. Pero no tengo nada que decir sobre en quién puedes confiar. Confié muchas veces en la gente equivocada. Ali, escucha. Hagas lo que hagas, la vida te lleva por otro camino. Como hoy, que no salvamos al señor Mushin. Pero al final, como dijiste, alguien más seguirá con vida. Y fue gracias a lo que hicimos. No puedo saber lo que pasará en el futuro. No sé qué desafíos tendremos por delante. Pero me conozco a mí misma. Y si de verdad me ves como una posible amiga, nunca jamás te romperé el corazón. Te lo prometo. Ya lo hice. Belis llamando. ¿Hola? Fermán, ¿dónde estás? Necesito hablar contigo. Pero yo no quiero hablar, Belis. Fermán, por favor, no funciona así. Estaré esperando en casa, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Doctor, si decide venir, aquí estamos todos. Bien, ¿de qué estamos hablando? Me dijiste que ya me habías perdonado. Quiere decir que somos vecinos y amigos. Y colegas, por supuesto. Temía mucho cómo ibas a reaccionar. Pero todo salió bien. Es tu turno. Vamos a ver. Intenta vencerme. Qué mal. ¿Su habilidad quirúrgica es tan mala como su puntería, doctor? ¿Anestesia al paciente con medicamentos o lo hace solo molestándolo, enfermera? No sabría decir, pero consigo lo que quiero. Siempre. Bravo. Muy bien hecho. Ya sabes, lo que dicen es importante tener metas. Seguiremos con los dichos y el lenguaje porque te juro que te ganaré si me desafías. Podemos continuar del modo que tú quieras, Demir. La vida es muy corta. Todo el mundo debería hacer lo que quiera. Cierto. Fue por eso que Gunes te trajo aquí. Iré al baño un momento. Nazli, ¿podrías venir? Ya vuelvo. Sírveme otro trago, por favor. Debes estar convencido de que somos amigos porque vinimos aquí esta noche y le estamos pasando bien, ¿verdad? Pero no es cierto. Vinimos por Nazli nada más. ¿No lo ves? Mira. Mira atrás. Mira atrás. Hazlo. Vinimos porque nos rogó. A todos nos tuvo que rogar. Eres un buen tipo y eres inteligente, ya lo sé. Pero no perteneces aquí. ¡Ah! 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 No perteneces aquí. ¡Ah! ¡Gracias! Estaba muy arreglada. ¿Ali? 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 Doctor. ¿Nasli, qué pasó? ¿Qué pasó? Pero no entiendo qué fue lo que pasó. Estaba pasándola bien y de repente se fue. ¡Ali! 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 ¿Cuál es tu problema? ¿Estás loco? ¡Ali! Espera, tranquilo. Por favor, espera. Tómanos. ¡Ali! 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 ¡Ali, toma el teléfono! ¡Ali! ¡El Dr Adir quiere hablar contigo! ¡Se acabó! Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ali! ¡Se acabó! ¡Está bien! Alí, cálmate. ¡¿Qué te dice? ¡¡Se acabó! ¡Se acabó! Alí ¡Cálmate! ¡Se acabó! Alí, ¿recuerdas a Burzú? Fue tu idea. El bebé está a salvo. Ella y el bebé están vivos gracias a ti. Alí, recuerda. Burzú y su hijo. Sí, bebé bien, bebé bien. Y Burzú, y Burzú, bebé bien, y Burzú. Así es, gracias a ti. Y Burzú, bien. ¿También recuerdas el hígado? ¿Lo recuerdas, Natalie? Sí, sí, fuiste conmigo. Sí, sí, trajiste el hígado sano y a tiempo. Salvaste otra vida y fue tu idea. El hígado está a salvo. Rápido, rápido. Tenemos que llegar a tiempo. Sí. Eso es. Tú eres un doctor, ¿entiendes? Es lo que hacemos. Así es, somos doctores. El hospital, recuerda. Trabajas en el hospital. Recuérdalo, recuérdalo. Vamos, Alí. Recuerda el hospital, vamos, recuérdalo. No quiero ir para allá. Mi casa, mi casa. Está bien, está bien. Calma, Alí. Mi casa, quiero ir a casa. Quiero ir a casa. Tranquilo, tranquilo. Mi casa, mi hospital, mi hospital. Camino. Está bien, Alí, Alí. Se acabó, se acabó. A mi casa, a mi casa. No, hospital, no, hospital. No quiero, no quiero. Calma, está bien. Nazli, dame el teléfono. Se acabó, se acabó. Doctor, no sé qué pasa, no podemos cambiar su foco. Bueno, usaremos un refuerzo. Hablar de cosas que le gusten. Le gusta mucho comer kebab. ¿Kkebab? Alí, si te calmas, vamos a comprar un kebab. Un rico kebab, delicioso. Eso. Si te tranquilizas, compraremos kebab. Me gusta. Quiero kebab. Quiero comer. Quiero ahora. Vamos. Quiero kebab. Alí, Alí, Alí. ¿Y si vamos a comer? ¿Vas? Vamos a comer kebab, ¿sí? Espera, Alí, tranquilo, tranquilo. ¡Camino, camino! ¡Quiero irme a casa! ¡Alí, Alí! ¡Ferman! ¡Cálmate, por favor! Doctor, si no lo detengo, se va a lastimar. ¿Qué es lo que puedo hacer? Alí, Alí, tranquilo, por favor. ¡Cálmate! ¡A mi casa! ¡Bisturí! ¿Dónde saca un bisturí? ¿De qué bisturí habla? ¡Alí! Necesitamos un refuerzo simbólico. Alí tiene un bisturí de juguete. El doctor dice que tiene un bisturí de juguete. ¡Dile que lo saque! ¡Se acabó! Alí. Su hermano se lo obsequió. Es un regalo de su hermano. Alí, ¿recuerdas el bisturí que te dio tu hermano? ¡Se acabó! ¡Se acabó! Saca el bisturí, Alí. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Fin del camino! Alí, el bisturí que te dio tu hermano. ¡Se acabó! Alí, Ahmed, se acabó. Ahora recuerda a tu hermano y muéstrame el bisturí que él te regaló. Escúchame. Hazlo. ¡El bisturí! ¿Dónde está? No. ¿Ah? Saca el bisturí, Alí. Hermano. Hermano. Ahora está tranquilo. Funcionó, doctor. No, no. ¡Ay! No, no, no. No, no, no. ¡Ay! No, no, no. Funcionó, doctor. Está mejor. Buen trabajo. Gracias. Escúchame. Lento y con calma. ¿De acuerdo? Llévenlo a su apartamento. Yo ahora voy saliendo para allá. Fernan, suave. ¿Está bien? Está bien. Aquí lo espero. Nathalie. Alí. Alí, mírame, por favor. ¿Estás bien? Vamos a casa. Mira, yo estoy aquí. Aquí. Contigo. Pero, Nathalie, ¿por qué no vas a volver? No entiendo. Te fuiste sin despedirte. Lo siento, tuve que irme, pero estoy bien. Sigan pasándola bien, Demir. Nos vemos. Me da gusto que esté aquí. No sé, no sé qué habría hecho. Esperaré afuera. ¿Lo estás disfrutando? Claro que sí. ¿Mi casa ya nos vamos? Cuando quieras. Podemos irnos cuando tú quieras. La cuenta, por favor. Ellos se fueron. Bien. Bueno. A ver, a ver, Gunes. Por favor, no me hagas arrepentirme de haber venido. Está bien. ¿Y a Alí le pasó algo malo? No lo sé. Ay, siempre se trata de Alí. Seguramente no es nada interesante. Da igual. Ahora, ¿qué hacemos? No sé. No tengo idea. Vamos a bailar. No, no tengo ganas de bailar. ¿Por qué no aprovechar? Ya que estamos todos aquí, trabajamos mañana. ¿Y eso qué importa? Vamos, chicos. Da igual. Si no vamos, comenzaré a bailar en este lugar. Por favor, Aselia. Vamos, ponte de pie. Quiero ver cómo bailan. Ay, qué burro de sonido. Por favor. De verdad. ¿Aceptas invitados hoy? Ya es tarde. Pero qué bueno que vino. Entonces, pase. Entremos entonces. Tu mochila. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y su hermano? Lo único que sé es que su familia lo abandonó. Solo su hermano lo quería. Pero murió cuando eran niños. Por eso se convirtió en doctor. Él siempre quiere salvar a todos los pacientes que puede. Porque creo que intenta salvar a su hermano. Es imposible. Eso no tiene solución. Señor, por favor, si quiere, enójese conmigo. Pero al menos podría intentar ser más gentil con Ali. ¿No se da cuenta que está complicado? ¿Acaso no entiendes lo que he tratado de decirte, Nazly? ¿No te das cuenta por todo lo que ha pasado? Ninguno de ustedes tiene idea de lo difícil que es para él. Yo sí puedo verlo. Y que Ali esté en este trabajo es totalmente injusto para él. Con el tiempo te darás cuenta. Nazly. ¿Ocelia? Llegaste temprano. Después de que te fuiste, decidimos irnos porque el plan era estar todos juntos. ¿Por qué te fuiste corriendo? Ali se puso mal. ¿Qué pasó? Le dio un ataque de pánico. Y escapó. Ya lo resolvimos. El doctor Adil está con él. Si lo hubieras visto, estaba muy descontrolado. Ay, me sentí tan mala, Celia. No puedo dejar de pensar en qué lo pudo poner así de mal. ¿Qué le habrá pasado? En fin, ya se hizo tarde. Vamos a dormir. Vamos, adelante. Ven. Acuéstate. Ya está. ¿Ferman se enojó conmigo? No. Ferman no se enojó contigo. Nadie se enojó contigo. ¿Qué pasó? ¿Por qué te dio un ataque? La gente me da miedo. No entiendo. Me dicen cosas buenas. Y después lo contrario. Nunca voy a tener un amigo. Yo estoy seguro que sí vas a tenerlos. ¿Seguro? Bueno, tomará algo de tiempo. ¿Cuánto? ¿Una semana? No te preocupes por eso. Pasará sin tu ayuda. Muy bien. A dormir. Hoy fue un día bastante largo para ti. Buenas noches. 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 Emergencias. Buen día. Buen día. Te esperé toda la noche. No te escuché entrar ni salir. ¿Estamos bien? Estamos bien. Seguro. Muy seguro. Pero va saliendo. Hoy no hay cirugía. Tanjo estará aquí. Por si se ofrece. Vas a la conferencia, Dankara. Ajá. Voy a la conferencia, sí. Así que me iré todo el día. Nos vemos mañana. ¿Está bien? De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. ¿Entonces? ¿Ferman te dejó encargado de su equipo? Siempre han sido mi equipo. ¿Ferman estará afuera solo por hoy? Bueno. Pero a Lee se puede meter en problemas en un día. Ahora me siento mucho mejor. Así que dime, Tanju, ¿qué planes tienes para Lee? Me gustan las sorpresas. Tengo un millón de ideas bulliendo en mi cabeza. Con permiso. Voy a supervisar a mi equipo. Adiós. El doctor Ferman estuvo ahí para ayudarme. Doctor Ferman como Superman. Al rescate. Él lo hizo muy bien. Lo hubieras visto. Lee se descontroló y... ¿A Lee? Lee, buen día. ¿Tienes hambre? Mira, estamos comiendo galletas. ¿Quieres? Te no tenemos aquí arriba, pero puedo bajar a buscarte. Lo dudo. ¿Estás interesada en mi nutrición? No. Solo quiero ser amable. Eso sí que estuvo impresionante. Felicitaciones. ¿Qué quieres, Pan? Buen día. Buen día, doctor. Buenos días, doctor. Hoy no voy a estar aquí. El doctor Tanju estará con ustedes. Él responderá a sus dudas. No quiero saber que pasó algo malo mientras estoy fuera. ¿Entendido? Entendido. Vuélvalo al trabajo. Es para los tres. ¿Por qué? ¿Pero por qué Tanju? De seguro Tanju nos romperá el cuello. Sería una fatal lesión. El cuello es una región delicada y desprotegida. Lo siento mucho, pero no voy a dejar que me lo rompan. Es solo una expresión, ¿no es verdad? Solo usaba una expresión. No va a romper tu cuello. Ali, ¿no estás asustado? ¿Estás bien? 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 Escuchen, son cirujanos. Deben ser puntuales si es que de verdad están interesados. Sí, doctor. No era una pregunta. Husein Ali Curtis. 66 años. Tuvo una insuficiencia respiratoria y shock anafiláctico. Su hijo llegó de Norteamérica y presenta reacciones alérgicas. Granos, semillas, polen y polvo. Es alérgico a muchas cosas, pero no hay un alérgeno que coincida con eso. Veo que la milasa, alipasa y enzimas pancreáticas están muy elevadas. ¿Cree que sea alcohol o una pancreatitis? Bueno, averíguenlo. Para eso están. Ali. Ven. Querem os gulera. Están en urgencias. Es tuyo. ¿Sólo yo iré? Claro que sí. Veamos qué puedes hacer. Doctor, directas. Doctor, directas. Muchas gracias. Hola. Dígame. Paciente queremos, Bunler. ¿Está ahí? Gracias. De nada. Gracias, enfermera. Gracias. Gracias. Papá, papá, ¿estás bien? ¿Dónde estás? Llegas con cinco semanas de retraso. No llegué al funeral de mamá. Tienes razón. Pero me enamoré, papá. Cindy, americana. Estaba enferma. Ataqué al corazón. Deja de justificarte, hijo. Papá, lo juro, yo... Buen día. ¿Podemos volver después? No, por favor, vengan. Soy Metin, su hijo. ¿Qué le pasa? Para controlar el dolor, le administraremos morfina, señor Hussein. Después sacaremos una imagen de su abdomen. Es una tomografía. Pero antes debemos preguntarles, ¿hay un problema de alcohol? No. Sí. Un día a la semana. No es un día a la semana. ¿Cómo vas a saberlo si no has estado conmigo? No te he visto en años y ahora quiero que me dejes solo de una vez. No te he visto en años. 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 Gracias.